Buenas noticias del día, créditos Procrear en la República Argentina lo ha lanzado el gobierno argentino, habilitaron primero para construcción y un poquito después, unos minutos después, para ampliación también con distintas particularidades que ya vamos desarrollando. Línea construcción, primero, los detalles tienen que ver con 10.000 créditos en esta etapa, después va a haber 10 y 10 más con otras planificaciones, con otras características, pero la primera etapa, esta primera parte que se ha anunciado en el día de hoy, son 10.000 créditos para construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados. Lote propio escriturado al mes de agosto, este es otro de los datos para tener en cuenta, para poder acceder, esta es una condición sine qua non, lote propio escriturado para poder construir esta vivienda de hasta 60 metros cuadrados. El monto disponible, hasta 3 millones y medio de pesos, con cuotas de 360, con 360 cuotas y tasa fija con variación salarial. Una especie de tasa hogar, que este es un dato importante a tener en cuenta, muy distinto y muy diferente a los créditos UVA, atados pura y exclusivamente al tema de la inflación, esto se ata a los salarios. Lo que aumentan los salarios, aumentará la tasa del Procrear. Seguimos repasando datos entonces. A ver, la línea ampliación, hasta 30 metros cuadrados. Son 2.000 créditos aquí, 10.000 para construcción, 2.000 para ampliación de viviendas. 30 metros cuadrados, lo que les decía, para construcción 60, aquí hasta la posibilidad de ampliar, mejor dicho, hasta 30 metros cuadrados. Un millón y medio de pesos, es el monto de préstamo, 180 cuotas, tasa fija también, con variación salarial. Reitero esto, un dato no menor, porque ha habido muchísimos problemas de gente que en su momento, años atrás, sacó créditos hipotecarios atados a la uva. Allí era variación salarial, pero también inflación. Y la inflación le ha ganado y le sigue ganando, lamentablemente, a los salarios. Ahí está entonces el anuncio importantísimo que tiene que ver con los créditos Procrear. Bueno, de todas maneras, aquí en Córdoba, Hernán, Parque Liceo, hay gente que todavía sigue esperando, viviendas que se han construido, pero que todavía, hasta el día de hoy, no se han entregado. No se han entregado, de 1.800 carpetas, solo 500 se concretaron. Y esto, por supuesto, preocupa a todo un barrio que dice, bueno, teníamos una proyección de cara al futuro y eso no ha sucedido aún. Y bueno, siguen lanzándose nuevos Procrear, pero en aquel todavía no se cumplió. Estuvo Julio Kroppenburg conversando con los vecinos para saber qué sensación tienen a esta altura de las circunstancias. Actualmente vengo en representación de 20 familias que están acompañando en este reclamo. Lamentablemente no ha sido de lo más dulce la experiencia, más sabiendo que hoy se larga un proyecto nuevo y nosotros todavía no podemos recibir nuestra unidad y encima la unidad que fue asignada no se corresponde a lo que en algún momento nos habíamos inscrito, dado que en algún momento nosotros nos inscribimos en una casa grande, dos habitaciones, con cierta cantidad de metros cubiertos y descubiertos, y hoy por hoy salimos asignados en un duplex que está hecho en la mitad de las dimensiones que nosotros nos habíamos anotado. Y la respuesta que hoy tenemos es que no se nos va a hacer ningún cambio porque el Procrear responde a metros cubiertos solamente. Entonces, dejan de tener en cuenta y consideración lo que en algún momento nosotros en el banco firmamos, inclusive al momento de elegir el tipo de vivienda, habíamos hecho a conciencia teniendo en cuenta el patio, los hijos, la proyección a futuro de ampliación. Y bueno, todo eso se ve truncado por estos cambios que no fuimos avisados en tiempo y forma. Tenemos entendido que el barrio hace cuatro años que ya está listo y nosotros, bueno, estamos esperando que nos entreguen la casa desde este año, que fue el sorteo en el cual nos asignaron la unidad funcional, así lo describen ellos. En mi caso salimos sorteados en junio, hay otros que salieron sorteados en mayo y hay gente que salió sorteado en octubre del 2019. Desde esa fecha que estamos con reclamos, ya sea individuales, grupales, pidiendo que nos asignen la casa, que es para lo cual nos anotamos. En uno de los análisis que hicimos, estamos al tanto de que el barrio tiene 1.800 unidades, entre ellas Casa Grande, Mediana, Duplex y Departamentos. De esas 1.800, las han entregado solamente 500. O sea, quedan 1.300 casas que al día de hoy todavía no han sido asignadas y no hay gente viviendo. ¿Están todas terminadas? Tienen algunos desperfectos que nos fuimos enterando cuando han venido algunos vecinos a ver las unidades funcionales que les faltan cosas, detalles de terminar. Incluso desperfectos que se van generando con los años por no ser habitadas. Pero en general ya están todas listas. Están listas para ser entregadas. Simplemente que no sabemos cuáles son los motivos por los cuales no las entregan.